¿Qué haré con toro esa fuerza? ¿Qué haré con toro esa fuerza? Mi zorito morado me dará fuerza Mi zorito morado me dará fuerza Mi zorito morado me dará fuerza Bote mi capa con la carrera en alto Zorito, zorito, se lleve el premio ¿Qué haré con toro? Mi zorito morado me dará fuerza Mi zorito morado me dará fuerza Mi zorito morado yo sabe que hacer Voy un lugar limpio, defender la verdad Mi zorito morado yo sabe que hacer Mi zorito morado me dará fuerza Mi zorito morado me dará fuerza ¿Qué haré con toro esa fuerza? ¿Qué haré con toro esta fuerza? Voy un lugar limpio, defender la verdad 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 Gracias.